Ahora. En esa sesión, la aún ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, se le consultó luego de un receso que se hizo de cerca de cinco minutos, qué pasa con su situación, si efectivamente estaban frente a una ministra de Estado que quizás dejaría el cargo o si seguía estando y se podía seguir tramitando esta reforma previsional y su votación en particular, tuvo respuesta. La ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, la escuchamos. Estamos tratando de avanzar en poder llegar a un acuerdo que nos permita mejorar el sistema de atenciones, que en este momento yo estoy sentada acá y soy la ministra del Trabajo y por lo tanto a mí me corresponde seguir adelante con esta conversación, con esta discusión y con esta votación que creo que va en directo beneficio de las personas. Nosotros estamos claros con que tenemos que reformar el sistema, tenemos diferencias respecto de ello, pero creo que es importante seguir avanzando y no parar, no detener este trabajo que se está desarrollando y que llevamos ya muchos meses en eso. Esencial no detener el trabajo y lo dijo la propia secretaria de Estado, soy la ministra del Trabajo. Sigue en su cargo por ahora, por cierto, la actual titular de esa cartera, María José Saldívar, que se mantiene en esta sesión de la Comisión de Trabajo del Senado, donde se tramita esta reforma previsional y donde ha estado más de un año en conversaciones. Lo decíamos, Pati, hace un rato con Nicolás Vial. Esto recuerda mucho a la situación de cuando, por ejemplo, el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, era parlamentario aún y en la misma jornada, cuando él iba a ser nombrado como ministro de Estado, tuvo que estar presente en una comisión, en la Comisión de Constitución del Senado, donde incluso hubo bromas con respecto a su salida del Congreso Nacional. Aquí el tono es un poco distinto. De hecho, la consulta se la hizo la propia presidenta de la comisión, Carolina Goich, en un tono casi de preocupación por lo que puede pasar con la reforma previsional. Revisamos ese momento. La ministra es, y aquí está, lo podrá refrendar ella hasta el minuto en que esté nombrada ministra, la interlocutora. Y no hemos tenido información distinta, puede ya referirse a lo que a mí me corresponde seguir con la comisión, salvo que tengamos una información oficial al respecto. Hemos hecho públicamente que parte importante de los esfuerzos que se han hecho por avanzar no se hayan podido materializar, y lo complejo que es que existan cambios de interlocutores. Pero hoy día tenemos a la ministra aquí como autoridad, no ha habido cambios sobre eso, y lo que nos corresponde es seguir en la tramitación. Bueno, y en eso es en lo que sigue precisamente la comisión de trabajo con la ministra presente, a pesar de estos rumores de su salida y la eventual llegada del diputado Udi Patricio Melero a la cartera de trabajo como nuevo ministro de esa cartera. Ha habido reacciones por esta eventual salida de la ministra María José de Saldívar, habló el presidente de la comisión de trabajo de la Cámara, Tucapel Jiménez, lo revisamos. Nos sorprende porque hace bastante tiempo ya hemos leído en la prensa que la propia ministra había manifestado la intención de dejar la cartera, se lo había propuesto o manifestado al presidente de la República. Hoy día estaba dedicada solamente al proyecto de pensión en el Senado. El resto de los temas laborales los veía más bien o los llevaba más bien el subsecretario Fernando Aráf. Por lo tanto, no nos pilla por sorpresa. Yo lo único que pediría hoy día, ¿no es cierto?, es celeridad al gobierno en cuanto a la decisión, porque no es bueno que esta incertidumbre que se crea tanto en la comisión de trabajo del Senado como en la Cámara de Diputados por los temas relevantes que estamos discutiendo. Bueno, es parte del ambiente político entonces de una eventual salida de la ministra de Trabajo María José Saldívar, que precisamente lo decía Tucapel Jiménez, ya se había estado hablando en los medios de comunicación, pero no había sido tan concreto hasta el día de hoy, cuando ya esta mañana el diputado Patricio Melero llamó a parte de los asesores de la bancada de Gremialista, precisamente en la Cámara de Diputadas y Diputados, para despedirse, agradecer su gestión y comunicar que partirá a la cartera de trabajo. Algo que, por cierto, Pati, no fue confirmado en La Moneda por el presidente de la colectividad, Javier Macaya, pero consultado por Valentina Reyes, nuestra compañera allá en La Moneda, por estos llamados que habría hecho en la mañana Patricio Melero, quizás se le escuchó una sonrisa a Javier Macaya y dijo, esta decisión la comunicará el presidente de la República, todavía no está confirmado, pero ya así al menos se conoce en el círculo más cercano de Patricio Melero, que él asumiría en las próximas horas como nuevo ministro del Trabajo. Sí, son todavía rumores lo que hay en torno a esta información, tal vez lo más complejo y que tiene relación con lo que pasa en el Congreso es lo que ocurre con la reforma previsional, que lleva más de un año en el Senado, que hubo una posibilidad de acuerdo cuando estaba el ministro Briore.